En muchos conjuntos residenciales de Colombia viven gatos y perros sin hogar, animales comunitarios, en su mayoría gatos, que han encontrado refugio, alimento y quizás algo de cariño en personas que les brindan cuidados. Pero últimamente la presencia de estos animales, que son animales sin techo, han derivado en conflictos entre vecinos, conflictos generados por falta de empatía, por falta de actitudes compasivas y alimentados por actitudes abusivas y carentes de empatía por parte de administradores y conjuntos de administración de las copropiedades que amenazan con destruir sus casitas, con sacarlos, hasta con envenenarlos y con multar a las personas que los cuidan. Tanto para estas personas antipáticas con los animales como para quienes los cuidan, esta información puede ser de interés. Primero, los escasos y precarios equipamientos públicos que hay para animales sin hogar en poquísimos municipios del país son prioritariamente para animales que han sido aprehendidos por maltrato, es decir, por procesos policivos o que han sido víctimas de accidentes o de enfermedades graves que ponen en riesgo su vida, animales sin hogar. Por lo cual no son lugares que reciban fácilmente a estos otros animales que si bien son animales sin hogar, pues no están en riesgo, en peligro inminente o no han sido aprehendidos por procesos policivos. En segundo lugar, hay gatos que por sus condiciones de socialización no son animales aptos para convivir con personas en espacios cerrados, en casas, en apartamentos. Lo correcto, respetuoso y empático en estos casos es esterilizarlos, darles alimento, darles un refugio que les permita vivir en condiciones de libertad o de semilibertad. Y nos sobra, por supuesto, recordar que expulsar a los animales que viven en estos conjuntos residenciales, aunque no tengan hogar, pues podría significar condenarlos a la muerte y negarles la posibilidad de atención mínima que requerimos todos los animales para subsistir. En tercer lugar, hay leyes, hay normas que protegen a los animales. La primera es la Ley 1774 del 2016. Es la ley que reconoció la condición sintiente de los animales vertebrados y estableció los principios que deben regir nuestras relaciones con ellos. Estos principios son el de protección animal, que establece que el trato con los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la empatía, la justicia, la bondad, el cuidado, la prevención del sufrimiento y la erradicación del cautiverio, la violencia y cualquier forma de abuso o de maltrato contra ellos. Segundo, el de bienestar animal, que establece que los animales deben vivir libres de hambre y sed, libres de malestar físico, incomodidad y dolor, libres de enfermedades o lesiones causadas por negligencia o descuido, libres de miedo, angustia o estrés y libres de expresar su comportamiento natural, es decir, vivir en condiciones que les permitan llevar vidas dignas y relativamente o medianamente satisfactorias. Y el tercer principio es el de solidaridad, que es fundamental para este caso, que establece que el Estado, la sociedad y todos los miembros en su conjunto tenemos la obligación de asistir y proteger a los animales mediante acciones diligentes en situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física y tomar parte activa en la prevención o eliminación de la crueldad y la violencia en su contra. También que debemos abstenernos de cualquier conducta de maltrato, por acción u omisión y denunciar a los infractores de actos de abuso de los que tengamos conocimiento. La segunda norma es la Ley 84 de 1989, por la cual se expidió el Estatuto Nacional de Protección a los Animales. Esta ley, en su artículo sexto, establece unas conductas que son consideradas crueles con los animales. Para este caso, que nos ocupa de animales sin hogar o comunitarios que viven en conjuntos residenciales, aplican dos disposiciones claves. El primero, la primera, es el literal B, que dispone que causar la muerte innecesaria o un daño grave a un animal, obrando por motivo abyecto o fútil, es un acto de crueldad. En este caso, pues en este literal, digamos, se enmarca cualquier acción que despoje o pretenda despojar a los animales de la protección de la que han gozado, porque se les condenaría muy probablemente a la muerte. Y el segundo es el literal V, que establece que dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal doméstico o domesticado en estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de procurarse, la subsistencia también es una conducta cruel con los animales. En este caso, digamos que se configuraría esta conducta en caso de desalojar a los animales que padezcan alguna de estas condiciones, que es muy frecuente, que los gaticos, los perritos que viven en conjuntos residenciales sean animales con alguna enfermedad, sean animales gerontes, abuelos, sean animales, digamos, con condiciones físicas que les impidan proveerse su subsistir. Y la tercera norma es la Ley 1801 del 2016, que contiene el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta ley dispone que no puede prohibirse el tránsito y la permanencia de animales domésticos en las zonas comunes de propiedades horizontales o de conjuntos residenciales. Y por esta razón, la norma, este mismo código, autoriza a los administradores a no aplicar las medidas de sus manuales de convivencia que contengan instrucciones contrarias a esta disposición y les ordena incluso actualizar esos manuales en aras de salvaguardar ese mínimo derecho de los animales a moverse en el territorio. Bajo esta perspectiva, podríamos decir que expulsar a los animales sin hogar o comunitarios de su lugar de refugio o habitación, del lugar que han convertido en su hogar, o atentar directamente contra su vida o su bienestar, podría constituirse en maltrato o en una conducta contraria a la convivencia o incluso en caso de conllevar su muerte o un menoscabo grave de su integridad física o emocional. Así lo establece la ley en un delito de maltrato animal que según las circunstancias podría acarrear alguna de las sanciones previstas en la ley 1774 del 2016. No está de más señalar además, para concluir, que la Corte Constitucional ha reconocido que todos los animales en tanto fauna son parte integrante del medio ambiente y por lo tanto merecen protección especial. En su sentencia T-095 del 2016, la Corte afirmó de manera clara y explícita que la protección al ambiente incluye proteger a los animales de padecimientos sin justificación legítima, lo que revela, digamos, un contenido de conciencia de la responsabilidad que debemos tener todos los seres humanos, también animales, respecto de los otros vivos sintientes o animales de otras especies. Con estas claridades jurídicas y con un fraternal llamado a la empatía, a la solidaridad, a la compasión, a la protección de la vida, invito a los administradores, a los consejos de administración, a los residentes y copropietarios a llegar a acuerdos sobre el respeto a la vida y la integridad física y emocional de los animales, por supuesto también sobre la tranquilidad de las personas y sobre la protección de los bienes materiales. Son aspiraciones que nos riñen un acuerdo ojalá de tolerancia, de convivencia en el que todos sepamos y en el que no se sacrifique lo más importante que es la vida de los seres vivos sintientes más indefensos que son sin lugar a dudas los animales. Jurídicamente los animales ya no son cosas de poner y quitar, son seres protegidos porque sus vidas y su bienestar importan.